¡Suscríbete al canal! El sombrero, el banderazo que metió la gente de River, 30.000 tipos un lunes, ahí te das cuenta lo que es la gente de River, que las malas mucho más muchachos, vamos 3-0 abajo en la serie, 30.000 tipos, estamos más entusiasmados que nunca, alentando cuando hay que alentar quizás otros equipos en nuestra situación, ya ni siquiera va hoy a la cancha porque lo da por perdido y River más entusiasmado que nunca, ahí te das cuenta la gente que tenemos, la gente hoy va a estar muy comprometida, va a estar aportando el grano de arena de donde tenemos que aportar que es de la tribuna con bengalas, gastándonos la garganta de los 90 minutos, entrando bengalas, haciendo lo que tenemos que hacer y los jugadores ojalá les llegue esa energía positiva y puedan demostrar adentro de la cancha. Yo lo que quiero compartir con ustedes, muchachos, es para mí la formación que tiene que poner Gallardo hoy si quiere dar vuelta el partido. La voy a buscar porque justo la había subido hoy en comunidad, pero creo que con esta formación, amigos, quiero ver qué opinan ustedes. No creo que Gallardo la ponga, pero me parece muy, pero muy buena para el partido hoy tiene que jugar River. En el arco Armani, obviamente que si hay posibilidad de penales, yo no tendría problema y no me temblaría el pulso en sacar a Armani y poner a Ledesma. Porque por algo también se buscó ese arquero suplente. ¿Por qué? Porque Armani en los penales claramente no es favorito. No es la especialidad de Franco los penales, sí los 90 minutos, el chabón te tapa un montón de pelotas, pero los penales claramente no es favorito. Entonces, si llegamos a ir a penales, y yo no tendría problema en sacar a Armani y meter a Ledesma. Tampoco me sentiría que es una falta de respeto. Calculo que Armani lo va a entender sin ningún tipo de problema. Y si gana River, olvídate. La línea de cuatro. Busto sin ningún tipo de duda, Pesela sin ningún tipo de duda, y acá es la duda. Muchos van a poner a Paulo Díaz, otros van a poner a Pírez. Yo me quedo con Pírez, muchachos. Para mí lo que hizo Pírez en estos últimos partidos, se ganó el puesto. ¿Por qué? Porque Díaz parecía que sobraba el puesto, que jugaba agrandado, que jugaba tranquilo. Y Pírez parecía comprometido que iba a matar a los rivales. Yo la verdad, hoy quiero un tipo comprometido y creo que Pírez es el tipo que puede jugar. Hoy creo que se terminó entendiendo mejor con Pesela. Creo que la dupla terminó siendo mejor Pesela y Pírez que Pírez, perdón, que Pesela y Paulo Díaz. De tres yo lo pongo el huevo cuña. De tres yo lo pongo el huevo cuña. Como esté, muchachos. Como esté. Creo que una cuña en el 50%, una sí, sigue siendo mejor que Enzo Díaz. ¿Y para qué trajimos al huevo cuña? ¿Para qué trajo River al huevo cuña? Para jugar la Copa Libertador. Entonces, en el partido que vos lo necesitabas, el huevo cuña tiene que jugar. Yo no quería que el huevo juegue contra Tigre. Quiero que el huevo juegue hoy contra Mineiro. Entonces, si el huevo se tiene que infiltrar, si el huevo tiene que jugar mal, el huevo va a tener que jugar igual. Y hoy para mí es un partido donde hay que exigirle y lo tiene que jugar sí o sí el huevo cuña. Porque en la ida se notó ese déficit por la banda izquierda. Y se notó demasiado porque Enzo Díaz claramente está muy, pero muy bajo. Y no le llega ni a los talones al huevo. El medio campo, que acá me van a decir, pero pará, estás poniendo solamente un 5 y después todos tipos de ataques. Y tenemos que remontar a un 3-0, monstruo. Así que para mí el 5 va a tener que ser Craneviter, el 5 de contención, el que jugó toda la Copa. Por eso no entiendo por qué en la ida no jugó Craneviter. Craneviter hoy tiene que ser el 5 titular. El 5 que jugó toda la Copa y ganó todas las series. La serie que no lo ponemos a Craneviter, nos ponemos una goleada 3-0 porque pusiste a Fonseca. Acompañando a Craneviter en una especie de doble 5 lanzador, tiene que ir Lanzini. Lanzini, un tipo con experiencia, un tipo con espalda y un tipo que está acostumbrado a jugar partidos importantes. ¿Por qué? Porque el tipo cuando juega con Boca te mete goles. El otro día entró muy bien. Viene subiendo su nivel. Entonces yo Lanzini lo pongo en el lugar de Nacho Fernández, obviamente, al lado de Craneviter, porque Simón no va a jugar. Que sea tipo una especie de un doble 5 lanzador, un tipo que pueda jugar y meter un pase entre línea. Creo que Lanzini tiene que jugar ahí, pegadito a Craneviter. Adelante de Craneviter y Lanzini, por derecha va a ir Mastantuono. Mastantuono. A perfil cambiado. Que encara y le dé bomba. Que recorte y le dé bomba. Mastantuono. Tiene que jugar sí o sí. Un tipo que encara, un tipo que no tiene miedo, un tipo que no tiene que perder nada y tiene físico. Vos me vas a decir, pero tiene 17 años. Le hace cuerpo Hulk o le hace cuerpo Fausto Veri y lo tira a la mierda. Prefiero Mastantuono antes que Nacho Fernández. Nacho Fernández con el mismo físico de Mastantuono, con 10, 15 años más, tiene experiencia. Lo entiendo. No está para jugar un partido que hay que remotar 3-0. Nacho Fernández más tiempista, además de tener la pelota, Mastantuono te va a buscar y te va a pegar al arco. Tiene pelota parada, tiene pegada de afuera, te tira a los córners, te gambetea, tiene uno contra uno, Mastantuono tiene que jugar sin ningún tipo de duda. Y por el lado izquierdo tiene que jugar el Pitti Martínez. Yo después de ver al Pitti Martínez contra la Defensa y Justicia, lo pongo por arriba de Maximeza, lo pongo por arriba del Diablito Echeverri, lo pongo por arriba de Simón, lo pongo por arriba de Nacho Fernández, lo pongo por arriba... Hoy el Pitti Martínez tiene que jugar. Entonces, ¿cómo queda el mediocampo? Crane Víctor, Lanzini, Mastantuono, Pitti Martínez. Y arriba, los dos puntas, Borja y Colidio. Borja es un tipo que no puede faltar, muchachos, porque vos me vas a decir, no, a Borja no lo ponemos hoy, lo ponemos a Solari, porque hay que ir a buscar el partido. Borja es un tipo que te toca tres pelotas, y si las tres pelotas las toca bien, las manda a guardar. Solari te puede pegar diez pelotas y no te mete ninguna. Hoy es un partido que Borja, te gusto, no tiene que jugar. Es un nueve de área, es un nueve que cuando tiene la pelota abajo del arco, te la mete, nomás le tiene que llegar. Y Colidio, creo que es de lo mejor de la era Gallardo. Creo que es de lo mejor de la era Gallardo. Y en la ida, si nos ponemos a analizar el uno por uno, el único que puso huevo, que tuvo un remate al arco, que más o menos intentó rebuscarse la A, fue Colidio. Crack, Colidio, no es, eso está más que claro. Pero dentro de lo que tenemos, creo que Colidio es de lo mejorcito para jugar titular. Así que mi once formaría así, yo creo que con este once podemos revertir la situación. Con Armani en el arco, Bustos, Pesela, Pires, Acuña, Granéiter, Lanzini, Mastantuono, Pitti Martínez, Colidio y Borja. Ojalá se respeten todos menos Pitti Martínez, porque creo que Pitti Martínez no va a jugar hoy de titular y eso ya está cantado. Para mí este once tiene que poner hoy Gallardo si queremos revertir la situación. Quiero leer sus comentarios, a ver qué opinan ustedes, a quién cambiarían, en qué coinciden, qué creen que tiene que hacer hoy River a la cancha para revertir esta situación, obviamente en cuanto a nombres. Y los invito a dar un like y una suscripción para más contenido. Activen la campanita que vamos a estar a full con el contenido del día de hoy. Abrazo para todos y que sigan bien.